El presidente de la nacionalidad, Ashuar del Ecuador, informa su rechazo contundente a la decimoprimera ronda petrolera e hizo varias indicaciones de prohibiciones que se tendría dentro de la NAE, entre otros detalles importantes como la expulsión de varios de sus miembros de su nacionalidad por aceptar la decimoprimera ronda petrolera. En una de las resoluciones, prohíben al Consejo Directivo de la NAE tener el diálogo con la Secretaría de Hidrocarburos. Y también prohíben al señor Román Chiqui en el territorio Ashuar sin la autorización de la NAE, quien también anda involucrado en este tema. Por lo tanto, la NAE especialmente siempre ha tomado una decisión con el criterio obligatorio en respecto a la resolución de la NAE, pues lo cual anteriormente el Consejo Directivo presentó un documento a la Secretaría de Hidrocarburos de que no ingresen al territorio Ashuar. También se prohibió a las empresas aéreas de que trasladen al personal de hidrocarburos, pero hasta este momento no ha habido respeto, lo cual pues nos hemos sido obligados de ya tomar medidas de acuerdo al estatuto y a las resoluciones de la NAE. Por lo tanto, rechazamos rotundamente el criterio del compañero expresidente de la NAE, que es el compañero Germán Freire. Las cosas la NAE siempre respetará y seguirá respetando las resoluciones, lo cual el compañero Germán Freire ha sido un compañero resentido político, ha sido un compañero que nunca ha trabajado y que nunca trabajó en beneficio y en defensa territorial de la NAE y nunca fue partícipe en la construcción organizativa de la NAE. Por lo cual, él desconoce, él no sabe de los procesos de lucha de la NAE. En cambio, este señor Jaime Vargas es hijo de un fundador de la NAE, que se llama señor Hilario Vargas, y ha sido partícipe en todos los ámbitos del trabajo organizativo de la NAE. Y conozco las propuestas y definiciones en defensa territorial de su organización. Por lo tanto, yo rechazo la actitud del compañero expresidente de la NAE y él será pues tomado en cuenta y será sancionado y expulsado definitivamente del territorio actual y desconocido absolutamente de la NAE. Por lo tanto, y también otros compañeros involucrados, son compañeros Toribio Freire también, el compañero Germán Freire, Rubén Vargas y Esteban Vargas, que ya han sido identificados totalmente. O sea, en total cinco son estos compañeros. Son cinco compañeros y también Roberto Mucuchamé, hay que ser sincero en este tema, y serán tomadas medidas de hecho de acuerdo al estatuto de la NAE. ¿Qué previene el estatuto? El estatuto dice de las comunidades Sheini y Quintiuc, donde supuestamente en la comunidad Quintiuc se iba a poner una mesa de información, donde ellos aquí manifiestan diciendo que fueron engañados en la asamblea de Achuar. Y lo cual, aquí hay un rechazo total a la mesa de información. Y ellos estarán siempre, pues, defendiendo al territorio achuar de la NAE. Aquí firma el compañero síndico de Sheini y síndico de Quintiuc. Pues, eso es la decisión de estas comunidades y hoy hemos escuchado públicamente y directamente de los síndicos que supuestamente fueron socializados. Aquí, la NAE tiene el poder de tomar decisión. Si es posible, en la asamblea de la NAE, pues, tendremos que tomar medidas sobre este tema. Pero, absolutamente, la NAE, la mayoría, no tiene esa intención de escuchar sobre la décima primera ronda petrolera. Hay total rechazo, especialmente de esta resolución. Y también nosotros siempre acataremos a la resolución de la NAE, donde es, pues, un criterio mayoritario y del pueblo achuar. Y, pues, estamos aquí para rechazar absolutamente la actitud de la Secretaría de Hidrocarburos, porque es inconstitucional y es atentatorio a los principios de la NAE. Porque no queremos de que a través de esta situación tengamos problemas en las comunidades. Si algo ocurre, si alguna situación ocurre, será absoluta responsabilidad de la Secretaría de Hidrocarburos y nosotros, pues, tendremos la obligación de seguir procesos legales como NAE y con las comunidades de la nacionalidad actual del Ecuador. Usted manifestaba de que se han tomado medidas de hecho, parte de estas expulsiones de estos socios. ¿Se han tomado ya otras medidas? ¿Hay otras medidas adoptadas? ¿Están vigentes? Están vigentes. Pues, la NAE especialmente, a los compañeros anteriormente también han sido sancionados, han sido expulsados. Mañana, de mañana, si me saldrá la oficina de información permanente en Quito. La gente de Hidrocarburos debe estar haciendo preparativos para la instalación de la MSS. Sí, están supuestamente haciendo preparativos, pero absolutamente la comunidad rechaza. La comunidad rechaza. Que pongan, a ver, para ver qué pasa. Para ver qué pasa. Si es posible, tomaremos, como digo, no puedo decirlo hoy, qué es lo que se va a pasar, qué podemos hacerlo. Y, pues, la comunidad tendrá acción y tendremos de que la comunidad hará todo lo que ellos piensen hacer. ¿Qué va a pasar con las empresas de aéreas que transporten personal, bien sea, en este caso, en los expulsados o de Hidrocarburos? Especialmente nosotros vamos a emitir un documento mañana, teniendo una resolución de que la empresa Aéreo Cachaurco no tendrá permiso de aterrizar en las pistas de la NAE, en las comunidades de la NAE. Eso tendremos la obligación. ¿Desde cuándo, doctora de la emergencia? Desde mañana. Síguenos a través de www.ecoamazonico.org